Sin agua potable en Cerdeña, declarado el estado de emergencia por una sequía persistente que paraliza desde hace días la isla italiana por falta de agua potable. El tradicional destino turístico no ha visto la lluvia desde hace meses, mientras que las temperaturas en la zona siguen aumentando. Se espera que la isla llegue a los 40 grados centígrados en estos días. El anuncio fue realizado por el Consejo Regional de Cerdeña y la situación de alarma se extenderá hasta el 31 de diciembre. La escasez de agua ha afectado drásticamente las actividades agrícolas e industriales, el sector turístico y la vida diaria de los ciudadanos ardos. El senador italiano Marco Meloni ha pedido estrategias a largo plazo para mitigar el efecto del cambio climático y la sequía que afectan a las islas italianas. El senador italiano Marco Meloni ha seguido el tipo de desmenes de alarma. El senador italiano Carlos Meloni ha sido помощью de un plan de desmen X cuento, el sistema frágilista, el sistema frágilista, el sistema frágilista, el sistema frágilista. El senador italiano Carlos Meloni ha seguido el punto de desmencia de alarma y la Gesellschaft. El senador está rotullado drástica y el sistema frágilista, el sistema frágilista, el sistema frágilista. Gracias.